Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana el Barcelona tiene un partido muy importante de Liga en el Camp Nou, yo diría crucial de cara a nuestras aspiraciones a poder ganar esta Liga contra el líder, la Real Sociedad. Todos los culés estamos preguntando por si Ronald Koeman va a cambiar de sistema o va a poner a Ricky Puig por fin como titular. O si habrá alguna bomba en la alineación de mañana. Pues bien, todo apunta que por desgracia Ronald Koeman va a seguir apostando con el mismo sistema del doble pivote que no nos está llevando a ningún sitio. Ni tampoco va a poner a Ricky Puig al menos como titular. Yo a día de hoy no entiendo por qué Ricky no juega por ejemplo en el sitio de Coutinho que no está haciendo absolutamente nada. Ni tampoco habrá ninguna bomba en la alineación de mañana. Todo apunta también que va a ser la misma alineación que jugó contra el Levante. Pero la noticia de hoy no es esta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de informar que Ronald Koeman ya tiene decidido presentar su dimisión como entrenador del Barcelona si el Barça mañana empata o pierde contra la Real Sociedad. La decisión de Ronald Koeman ya está tomada. Es decir, que si el Barça mañana no gana la Real Sociedad el actual entrenador del Barcelona dejará de ser entrenador de nuestro Barça. Sin duda es una noticia sorprendente. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.